De ser considerado como uno de los talentos más importantes en Premier League y en el mundo, destrozando a sus rivales con sus regates y creatividad, convirtiéndose en un completo ídolo blue para Chelsea. Pero qué tan bueno fue el belga en sus mejores días en Inglaterra. Soy Dr. Fugn y te presento Eden Hazard. ¿Qué tan bueno fue antes de Real Madrid? Si hablamos de Eden Hazard en la actualidad, estamos mencionando a una completa decepción para Real Madrid. Un jugador que llegó al cuadro madridista con el fin de ser su nuevo galáctico, reemplazando la partida de Cristiano Ronaldo buscando consagrarse del todo en el balompié europeo. En sus cuatro campañas como merengue ha sido una completa sombra a lo que fue en su pasado. Un jugador que se encuentra en un pésimo estado de forma, viviendo entre lesiones y sin poder responder al llamado de su fichaje al fútbol de España. Pero antes de su actual momento, Eden Hazard era sin dudas un top 5 en todo el mundo. El mejor futbolista de la Premier League y proyectado para estar al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Todo esto una vez diera el salto a un grande del viejo continente, pero para su desgracia, su poco profesionalismo se terminó pasando la cuenta, nunca se cuidó. Siempre mantuvo una alimentación pésima para un deportista y muchos de sus compañeros lo apuntaban como un jugador vago en los entrenamientos, aún así. Eden Hazard no le prestaba mucha atención a su poca entrega a la hora de entrenar, sabiendo que cada vez que ingresaba un cotejo, terminaba siendo el mejor del partido, solo derrochando su talento. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su talento no ha sido suficiente para responder como merengue, cayendo en picada su rendimiento, hasta desaparecer por completo del mapa futbolístico. Se comenzó a dar a conocer como jugador del Lille, donde desplegó de sus primeros totes hasta dar un paso hacia adelante, llegando al entonces campeón de Europa con Chelsea, el cuadro Blue. Desembolsó la suma de 35 millones de euros por el belga, respondiendo de inmediato con sus cualidades de juego, viendo cómo explotó su visión, regates, explosividad e irreverencia en Premier League. En muy poco tiempo ya era considerado como el mejor futbolista de Inglaterra, recibiendo elogios de todas las partes y registrando la cantidad de 13 goles y 21 asistencias, en 62 partidos jugados para su primera campaña. A 2012-2013, cada temporada que pasaba, podíamos ver cómo el duque iba aumentando su nombre. En Chelsea lo amaban por su talento, llevando al club a seguir en la relevancia en Inglaterra, mientras que Hazard se mantenía creciendo individualmente. El futbolista belga era imparable. Muchos lo comparaban con Leo Messi, mencionando que era cuestión de tiempo para posicionarse al mismo nivel del argentino. Él solo movía las arcas el cuadro londinense, siendo uno de los mayores referentes que ha tenido el club, dentro de su plantilla a nivel histórico. De este modo, fue explotando sus números, llegando a su tercera temporada con el club, donde sumó 19 goles y 12 asistencias en 52 partidos. Recibió el premio al mejor futbolista de Inglaterra en 2015, y los llevó a campeonar en la Premier League de aquella temporada. Ya consolidado como el mejor futbolista del fútbol inglés, y como un top 5 en todo el mundo, Eden Hazard siguió desplegando de su talento en los pastos de Stamford Bridge. Pudo permanecer toda su vida en Chelsea, y la verdad creo que su nombre se iba a quedar grabado en su totalidad, como uno de los mejores en todo el mundo, y como una verdadera leyenda para el conjunto londinense. En la 2016-2017, Chelsea volvió a levantar el título de Premier League, mientras que Hazard era elegido como el mejor jugador del club por tercera vez en 5 años, siendo una completa máquina y un clave en todo aspecto para el cuadro de Londres. De paso, aportando con sus asistencias, y colocando a su equipo en sus espaldas cuando era necesario. Post Mundial de Rusia 2018, vimos la mejor versión de Hazard junto a Chelsea, su prime en todo su esplendor. Si ya era letal antes, durante aquella temporada, a nivel individual, era imparable, aportando con 21 goles y 17 asistencias en 52 partidos jugados en esa campaña. Su último cotejo como bloop, fue en la final de la UEFA Europa League ante Arsenal, donde Chelsea goleó 4 goles contra 1, habiendo convertido en dos ocasiones el extremo belga, además, además, de asistir en uno de los tantos de su club. Posterior a esa final, el mismo futbolista afirmó que probablemente ese fue su último partido como jugador de Chelsea, diciéndole adiós a un equipo al que defendió por 7 temporadas, dejando un total de 352 partidos, 110 goles y 85 asistencias. Ganó 6 títulos como bloop, destacando 3 Premier League y 2 Europa League. Para desgracia del amante del fútbol, Eden Hazard Prime desapareció después de su último partido junto a Chelsea. Partió con dirección a Real Madrid en junio del 2019, al pagar 115 millones de euros, y siendo presentado ante 50.000 espectadores en el Bernabéu como una verdadera estrella. Pero han pasado varias temporadas y ese Eden Hazard desapareció. Su caída ha sido tan brusca que pasó de tener un valor de mercado de 150 millones de euros a solo 5 millones de euros. Y ya con 32 años de edad, es muy difícil que podamos ver nuevamente al belga en la cúspide de la elite del fútbol mundial. Ahora, ¿qué tan bueno fue en su prime? Eden Hazard fue tan bueno que iba encaminado para ser el mejor futbolista del mundo. Pero en su paso, aún grande como Real Madrid, quedó en evidencia todo lo que se estaba hablando del belga fuera del campo de juego. Hazard fue muy bueno en su época con Chelsea. Sin dudas un mago con el balón y un verdadero crack para el club. Quizás el mejor futbolista del cuadro londinense en toda su historia. Peleando el puesto con Didier Drogba y Frank Lampard. Pero en términos profesionales, se quedó muy corto. Cuando debió dar el salto de calidad, simplemente decayó. Puede que nunca debió haber partido de Chelsea, sabiendo que ese era su lugar en el mundo. Y respondía a pesar de su mala preparación deportiva. Su talento era único en su prime, pero de Eden Hazard en la actualidad, solo nos quedan recuerdos. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto. Futbolero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!